Te quiero libre como el viento, como la sueldo el hombre y como el campo abierto. Y te juré que te quería, yo te juré que te quería, pero yo nunca juré que fuera para toda la vida. Y te juré que te juré que te juré que fuera para toda la vida. Y te juré que 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 fuera para toda la vida. Y te juré que 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 te jur Y si quieres, vete con él, y si no lo quieres, no vayas, porque sufrimos los tres. De vuelta. Y triste el camino de vuelta, sabiendo que ella en tu casa nadie te abrirá la puerta.